¡Suscríbete! 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 Amigos y así también bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 20 chicos. Llegamos al momento más importante De esta carrera con el Don Caster Rover Chicos, la más importante de todas las temporadas O sea, nos vamos a jugar el ascenso a la Premier Pero enfrente vamos a tener al Norwich City Sin más palabras, de a poquito vamos a ir Yendo al equipo, vamos a ver como Paramos este equipo para la gran final Frente al Norwich, el Norwich de Pukki Ustedes muchos dirán, ¿Quién es Pukki? Yo uso un 9 que sigo mucho, que está siguiendo mucho En la Premier Creo que es finlandés Y es un gran 9 Así que bueno, hay que tener mucho cuidado Tenemos a Mecha y Loader cansados, pero los vamos a hacer jugar igual Madsen va a ir al banco Creo que vamos a ir con este equipo, chicos Es el 11 ideal, no lo vamos a tocar para esta ocasión Vamos a jugar con Chevalier Vamos a ir con Halliday, con Anderson, con Medley Y con James White Manson, Smith Rowe, Mecha, Saddler Y Loader, llevo a 70 de media Saddler, no vamos a toquetear mucho el equipo Lo que sí del banco, a ver, tengo alguien para Ah, eh, Bennett, no White, Kiwonsha Y por ahí Kiwonsha En vez de De Hassani, ¿No? Tiene 64 y media Kiwonsha Al menos, tiene un poco más Este, así que lo vamos a poner en el banco Muchachos Sin más palabras, vamos a ir al partido Eh, a ver como Como, como nos va Sinceramente va a ser un dolor bastante grande Quedar afuera Eh, o sea, perder este partido Y que todo se tira a la basura Pero bueno, el fútbol le puede pasar tranquilamente Llegamos hasta acá Me creo capaz Confío en el equipo Confío en Chevalier Y confío en los 10 jugadores O sea, en los 11, ¿Sí? Contando los 10 que juegan más El arquero Confío en todos Eh, pero sí Y soy consciente también Del rival que tengo enfrente ¿Sí? El Norway City Es un equipo A temer Es un equipo que Uh, mirá el estadio Mirá el estadio Muchachos en el Wembley Y ahora estamos viendo a Dani Lauder Tres goles Es el máximo goleador De estos play-offs Mi No, amigo En vivo Y en directo Por EA Sports No, no Piel de gallina Piel de gallina No, que hay copa también No, ya me No, no Ya me hice caca Bueno La gran final Para ver quién se mete en la Premier Don Caster O Norway City Norway City Un equipo que Viene de descender Estaba en la Premier Quiere volver a estar en la Premier Tiene un equipo consolidado Tiene equipos que ya conocen Lo que es jugar en la Premier Jugar partidos Decisivos Así que ojo Y nosotros tenemos que confiar en Chevalier Muchachos Lo enfocan porque creo que Va a depender mucho De la tarde que tenga Chevalier Eh, pero bueno Ahí estamos viendo la copa Que es el campeón de los play-offs Juega Pukki Debe jugar Pukki, ¿no? Todavía no lo veo No está Pukki Para que no juega Pukki Se habrá ido del Dorwich ¿O qué onda? Vamos a dejar toda la intro, ¿no? Obviamente Vamos a dejar toda la Vamos a dejar toda la La escena principal Bueno, esta es nuestra formación ¿Sí? Lo hemos visto recién ¿Sí? Como vamos Como vamos en ganchas Con equipo ya Nos falta Garner Pero bueno White Man lo puede reemplazar tranquilamente Ya conoce el club Es del club White Man Así que bueno La defensa también es casi toda del club Sacando a Medli Es la defensa del Doncaster ¿Sí? También es la defensa del Doncaster Tim Krul es el arquero Me parecía que le veía cara conocida Claudio Bravo Está Dreamich ¿Dreamich es el suizo? ¿O estoy loco? Me parece que sí Bueno Basta de pavadas Si me notan un poquito Bueno, ya arrancamos Un poquito más callado De lo habitual Quiero pedir mil disculpas Bueno Están los ahí Están los ahí Están los ahí Viene la defensa atenta Pero Ya el Norwich empezó a demostrar Cosas interesantes Nos robó la pelota de entrada Quiere tomar Las riendas del partido Y es el favorito Porque es el mejor clasificado De los cuatro Que jugamos los playoffs Obviamente es el favorito Me quito la presión Pero bien dicho Porque es así No es que lo estoy diciendo Por decir nomás Cuento que teo A ver Weyman Medio Excelente De vuelta Sí, sí, sí No lo puedo creer Quise hacer el pase atrás Y no me lo tomó No lo puedo creer Oh, lo que hubiese sido Un gol de entrada Ay, lo que hubiese sido Un gol de entrada Y ahora Va a picar este Y sí Bien James Excelente No va a pasar Sí, pasa, pasa, pasa Eh, medio Anda Excelente Lo que teo Dale Rowe Dale Rowe Dale Rowe Toma Tengo que rematar más Ahí podía haber matado Pero Hasta donde tengo entendido Creo que Rowe es derecho Y quedó perfilado para la zurda Preferiría dársela a otro Que tenga Que esté perfilado Para su mejor Pierna Obviamente Bueno Pasé de largo Como colectivo lleno Con el Lourdes Creo que perdimos ¿No? Todos los partidos que jugamos Por la liga Creo que los habíamos perdido Todos Bien Bien Creo que los habíamos perdido Todos Uh, me da el centro Que sacaste muchacho James Bien, excelente Eh Por este lado Muy buena Dale Rowe Dale Rowe Eh Si Te veo que me picaste Pero para Ahora No Se pa Pero Mecha ¿Por qué se pasó de largo Mecha? O sea ¿Por qué se pasó de largo De la pelota? Entiendo Ay No lo puedo creer Loco No lo puedo creer No sé por qué se pasó de largo No lo puedo entender Bueno Vamos Que no decaiga Buena marca Bien seguido Saldir Ay Pasé de largo Ay Dios Ay Dios Bien Chevalier Bien parado Te necesitamos Mira, mira, mira Te necesitamos enfocado Querido Chevalier Bien parado Y focus, focus Abrí Medio Pásame Ay Mirá vos Tranquilo James Tranquilo James Va a enganchar Muy probable Sí Córtate Ay Pensé que llegaba Qué buen centro Bien Medli Una más Medli Bien Medli Mirá vos Mirá vos Pero de rebote Es una cosa increíble El cabezazo ese El pase La peino Le rebota en la cabeza Y le sale un pase Nada increíble De no creer Bueno, a tocar Que no decaiga Qué traste hermano Mirá, mirá, mirá Esos rebotes Esos rebotes Lo que yo me sacan Siempre todas las divididas Le quedan en el pie El rival Es una cosa Demencial Bueno, es que 45 minutos Para intentar Empatar el partido Y si no Adiós Sueño de ascenso Y si no Adiós Sueño de ascenso Muchachos Qué lástima Y tuvimos varias situaciones De gole Tranqui Medli ¿Cuánto tenemos? 48 Esto recién comienza El segundo tiempo Vamos Que no decaiga Offside Sí Bueno A ver si podemos tener Como el inicio Del segundo tiempo Que fue bastante bueno Del primer tiempo Perdón Que tuvimos un buen inicio Dale James Y te mandaste James Ya fue Pero pegale Como viene Si apreté el cuadrado ¿Para qué controla Zom? No, no Lauder va a quedar No sé para qué controla Zom Si yo apreté Para que le pegue De una Loco No puedo hacer un gol De corner Ok Cambio Es mi robo por Taylor Bueno Vamos a poner a Taylor Vamos a poner a Taylor Ah es corner otra vez Vamos a poner a Taylor Ah muy abierto Bájala Bien Ay se pasa de largo este Abre para acá Abre acá Mirá Medio Enganchaste Mirá vos Qué traste Qué traste Bueno 61 minutos El sueño Está complicado Pero yo sigo teniendo fe Dentro de todo Dale White man Aplique freno Eeeh Le hacen un pase Le hacen un pase Y la agarra con la mano Como si nada Me va a decir que eso no fue un pase ¿Qué fue eso entonces? Un despeje ¿Qué va a despejar para el arco? Dale Me quieren acostar Me quieren acostar Qué hijos de mil que son Qué hijos de su madre Tranquilo Salder Cuáh Cortan todas Tienen patas largas ¿Cómo hacen para llegar A cortarme todas las pelotas siempre? Buena presión Excelente la presión Gol carajo Vamos Mecha Qué buena presión Fue clave esa presión ¿Vieron cómo todo Don Caster fue? Excelente ¿Cómo fue En bloque Don Caster A marcar? Mecha Porque Buencha No vamos a dejar un cachito más A Mecha chicos Vamos a dejar un cachito más No me animo a cambios Todavía es un partido muy decisivo ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de tiempo? 73 Jali Bien La bajas Bien Medio Perfecto Explota el estadio ¡Ay! Todo por apurado Bien Buena marca Todo por apurado Igual voy a tener que hacer cambio Urgente Porque ya El equipo Pide cambio Necesitamos Recuperar un poquito de oxígeno Nah Me está diciendo en serio Que le queda Ven A esas cosas me refiero yo A esas cosas me refiero yo Que me sacan Que me pase James Medio Dale son No son No lo puedo creer Dale salir Mecha ¡Penal! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Bien, Necha! ¡Ay! 86 minutos No lo puedo No, no, no No quiero errar este penal No lo quiero errar No lo quiero errar Vamos, vamos ¿A dónde lo pateo? ¿A dónde lo pateo? Al medio no lo voy a patear, ¿eh? Matzen a la cancha ¡Cansada para encarar el partido ahora! ¡Cuntra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así se pateó un penal, Sadler! ¡Así se pateó un penal, Sadler! ¡Que pegue en el costado de la red! ¡Hermoso! ¡Mirá cómo pateó ese penal, boludo! Adivinó el palo y todo Pero imposible que la agarre ¡Sí, Sadler! Vamos, que falta Vamos, que falta Hay que aguantar ahora, ¿eh? Hay que aguantar Bien Están entregados ya Ponla allá ¡Eh! ¡Ay, no! Cierto Ah, sí tengo activadas las manos Bueno, le va a quedar una más, ¿eh? Le va a quedar una más Le va a quedar una más Le va a quedar una más Me parece Bien, viejo Dos minutos más, loco Dale Dale Que pasen rápido Oh, no entran a toquetear así Ahí está el partido, termina Se quedan con el título Miren el festejo Aplauden a la tribuna Se le están agradeciendo Sí Claro que sí Bueno, ese coche anterior es mi perra Que me olvidé de entrarla Nada, el partido que dimos vuelta Boludo Nada, el partido El partido que acabamos de dar vuelta El partido que acabamos de dar vuelta Se me alinearon los planetas Se me alinearon los planetas, viejo El penal ni lo vi si fue Me chupan un huevo Así nomás lo digo Pero Mecha terminó siendo decisivo, chicos Y Sadler El penal de Sadler El penal de Sadler ¿Ustedes vieron dónde lo pateó? Me adivinó el palo, Krull Krull me adivinó el palo Pero le pegó tan bien Que por más que adivinó el palo No llegó Porque sí Es el dicho y es así Un penal que pega en el costado de la red El arquero no lo ataja No llega Definitivamente Oficialmente El Doncaster Está en la Premier League Y ahora ya que sea lo que Dios quiera Ya no me importa Veremos para qué nos da Pero ya jugar la Premier Jugar contra el Liverpool Jugar contra el Manchester United Contra el Manchester City Contra el Arsenal Contra el Chelsea Ya está Ya está Nah, increíble, increíble La manera que ganamos la final además Perdiendo 1-0 Dando vuelta un partido Que parecía que se nos iba Y lo terminamos dando vuelta, viejo Increíble Fuego artificiales Wow, loco Hermoso Hermoso el ascenso Hermoso cómo lo conseguimos Además Lo conseguimos Quedando sextos Entrando por la ventana Un sprint final tremendo Pegamos con el Doncaster Y después Todo sufriendo Todo sufriendo Y todo sin que nos No nos sobró nada Nada Chicos Chicos Vamos a dar la entrevista Y somos No campeón Bueno sí, campeón de los playoffs Pero en realidad Logramos el ascenso Que es lo más importante Ese bendito Y tan ansiado Tercer ascenso Lo dejamos con las ganas Al Al Norwich A ver Qué preguntan Qué aventura maravillosa ¿Alguna última palabra? Qué determinación y fuerza Viejo Qué maestro El primer gol El gol de Mecha Ustedes vieron Cómo presionó El Doncaster Después lo que miraron El video Fue terrible Cómo todo El Doncaster No todo Pero la parte ofensiva El Doncaster Fueron todos En bloque A presionar No, no Increíble Qué suerte tuvieron Al ganarlo Cuando se terminaba No, no La suerte No tuvo nada que ver Fue increíble Cómo presionó El equipo Qué tan difícil Fue evitar Que Norwich Jugamos nuestro juego Eso Eso fue lo que me asombró En el gol Cómo todo Cómo la parte ofensiva Los tres ofensivos Del medio Tanto Los de las bandas El El enganche Entre comillas El enganche El nueve Y creo que también Se sumó uno De los dos volantes Centrales de marca Cómo presionaron Y Y Y Obligamos a que Salga mal El Norwich Por querer salir jugando La tocan mal Y ahí llega el gol Increíble Bueno No tengo más palabras Chicos Nada Nada que decir Muchísimas gracias A todos por el apoyo En el siguiente gameplay Nos vamos a ver con más Ya en pasado mañana Vamos a comenzar En la Premier Si Va Si todo sale bien Pasado mañana Vamos a ver Cómo puedo organizar Pero sí Si puedo Pasado mañana Ya vamos a comenzar Con la Premier Si jugando en la Premier Con el Doncaster Chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Uh Contratos jugadores Que se vencerán ¿Quiénes se me ven? Ah El de Graves Nada más Ok Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias En el siguiente gameplay Nos vemos con mucho más Una locura Lo que acabamos de conseguir No puedo creer Que seamos Que estemos en la Premier La verdad que lo veía todo Tan lejano Tan lejano Y nos terminamos Metiendo en la Premier De una manera Bastante 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 épica Chicos En el siguiente gameplay Nos vemos con más Mañana Argentinos Y pasado mañana Si puedo acomodar todo ya Estaremos con la Con la Premier Animal Sadler Totalmente clave Sadler también En realidad los 11 Todos jugaron un gran partido Pero Sadler y ese penal La verdad que clave Y Mecha que hizo el primer gol Y le hicieron el penal a Mecha Así que nada Chicos Aprovecho para spamear Twitch Si estoy Todas las noches Como hace Tagonza en Twitch Para que me puedan seguir ahí Estoy haciendo stream diarios De todo tipo Así que nada El que se quiera sumar Bienvenido sea Nos vemos en el siguiente video gameplay Muchísimas gracias Por el apoyo de siempre Adiós